En una dramática búsqueda, los rescatistas aún tienen esperanzas de encontrar sobrevivientes. Pero saben que corren contra el tiempo y que ante el colapso masivo del edificio, las chances son menores. 150 personas desaparecidas oficialmente, 4 son hasta ahora, a esta hora, las víctimas fatales. Y esta es la imagen que recibimos en vivo de la zona del desastre. Imágenes en directo del trabajo de los rescatistas que a esta hora esperan prácticamente un milagro. Y que están trabajando en condiciones climáticas de dificultad. Y en Miami se encuentra Enrique Acevedo, periodista de CBS. Buenas noches Enrique, aquí Cristina y Rodolfo. ¿Cómo son las tareas a esta hora, Enrique? ¿Qué tal Rodolfo, Cristina? Bueno, tareas de búsqueda y rescate que continúan a casi 48 horas de que colapsara esta torre Chaplin en los suburbios de Miami. Como bien informaban desde el inicio de la transmisión, la operación de búsqueda y rescate se da en circunstancias sumamente adversas. Incendios y humo que se han registrado a lo largo de estas horas, a lo largo del día y la noche. También tormentas que han complicado la labor de los rescatistas y la han hecho todavía más peligrosa al compactar aún más los escombros. Desde donde trabajan desesperadamente, de manera minuciosa, a veces hasta lenta, para tratar de encontrar a algunas de estas personas que continúan en calidad de desaparecidas. Y también, hay que decirlo, circunstancias adversas porque la estructura que todavía permanece de pie podría colapsar en cualquier momento debido a los incendios, debido al agua y, por supuesto, al fallo estructural que llevó al colapso inicial de la torre. La gran pregunta, Enrique, es ¿por qué ocurrió lo que ocurrió? Y me imagino que se barajan distintas hipótesis. ¿Cuáles son a esta altura de la investigación? Es una muy buena pregunta y, por supuesto, donde se enfoca la mayor parte de la atención. Hay ya un trabajo de peritaje, de investigación, para tratar de empezar a dar respuestas. Gracias, Cristina. Hay también una versión que hablaba de un reporte de 40 años que se hace a estructuras, como esta torre que colapsó en el condado de Miami-Dade. Ese reporte no se ha entregado a autoridades locales. Es un reporte que identifica fallas en sistemas de electricidad, fallas estructurales, pero que no revisa las condiciones del suelo que sabemos en la ciudad de Miami, en la zona costera de Miami, han ido cambiando por el aumento en el nivel del mar, por la erosión de las costas y que podrían, según algunos expertos, haber contribuido a lo sucedido. Claro. Justo das el puntapié a una pregunta clave. ¿Qué percibís del resto de los vecinos? Porque edificios similares a este hay muchos en Miami. ¿Hay temor a que haya probablemente otro colapso? Justamente en la cuadra en la que me encuentro hay dos edificios similares del mismo desarrollador, construidos con algunos años de diferencia, el que colapsó. Y la misma historia se repite a lo largo de kilómetros en esta zona costera de los suburbios de Miami, de la propia Miami Beach, de la playa del sur de Miami. Por supuesto hay preocupación. Hay la necesidad de acceder a más información. Y por supuesto un reclamo de transparencia a las autoridades para establecer las causas de este colapso, de este derrumbe y para también establecer con mayor claridad el riesgo que sufren otras estructuras o podrían presentar otras estructuras y la vida de miles de personas que viven a lo largo de esta franja costera. Recién nos contabas, Enrique, del trabajo minucioso, sobre todo por el riesgo de remover cualquier material que pueda implicar de alguna manera un peligro si es que hay algún sobreviviente. Y a eso nos vamos a abocar ahora presentando el informe que viene junto a ti. Claro, cada segundo cuenta. Por eso los rescatistas deben trabajar contrarreloj. Y estas son las postales de un operativo dramático donde la minuciosidad manda en esta verdadera montaña de escombros e inestabilidad. Gracias por ver el video. En la imagen se presenta la dificultad y también veíamos, Enrique, la espera agónica de tantos familiares. ¿Qué percibís entre la gente que está esperando alguna noticia pero que teme en cada minuto que pasa lo peor? ¿Qué percibís entre la gente que está esperando alguna noticia? que podría permanecer debajo de los escombros. Y son las historias que se repiten en el centro de reunificación familiar ubicado apenas un par de cuadras de donde nos encontramos, Cristina. Y también decir en las imágenes que observábamos de las operaciones de rescate un detalle que me parece heroico. El alcalde de Surfside, esta ciudad en donde nos encontramos, nos decía que a las dos de la mañana cuando llegaron los primeros rescatistas, cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, no contaban con la asesoría de ingenieros en estructuras que les han permitido ir trabajando después de lo que sucedió con más cuidado. Pero en ese momento, cuando llegaron, no había ingenieros especializados en la estructura. A pesar de ello, los rescatistas, los bomberos, los paramédicos, corrieron al edificio y trataban de salvar la mayor cantidad de vidas posibles arriesgando la suya. Sí, hay imágenes de cómo ha sido en este momento sostenido parte de lo que quedó en pie. Y ves a los rescatistas debajo de esas precarias formas de sostener hasta el riesgo de que todo se venga abajo. Porque nadie puede decir que eso no va a pasar. Enrique, nos hablabas de ese riesgo. ¿Por qué? Incendios, electricidad todavía funcionando, fuego. No hay todavía control de la escena. Por supuesto. Y además están tratando de llegar a los escombros también desde abajo, no solamente desde la parte superior de los escombros, sino también desde el estacionamiento subterráneo, tratando de cavar un túnel que les permita llegar a lo que han escuchado a través de sonar, de otras tecnologías, como ruidos dentro de todo ese caos. Y en esta parte se encuentra inundada. Trabajan los bomberos con agua hasta arriba de la cintura, que es agua que tiene combustible de los automóviles que están ahí, que es agua que viene también de las tuberías, del caño, digamos, de la ciudad. Y es parte de los retos que enfrentan estos rescatistas. Lo que describes es exactamente lo que vemos en las imágenes, Enrique, con la claridad con la que lo has expresado. Y pensaba que así, con esa misma minuciosidad, también se está tratando de reconstruir las historias, porque entiendo que han tratado de tomar muestras de ADN para tener con qué cotejar en el futuro próximo, que seguramente va a tener noticias muy tristes. Exactamente. Y han tratado de avanzar piedra por piedra, escombro por escombro. Cuando encuentran desafortunadamente alguna víctima fatal de este derrumbe, pues tratan con la mayor dignidad posible y el cuidado de extraer los restos de esas personas y transportarlos a un lugar en donde se puedan identificar. Es una comunidad mayoritariamente judía y, por supuesto, los ritos de la propia comunidad judía tienen la expectativa de que la integridad del cuerpo se mantenga lo más cuidada posible. Y es parte de la realidad que se vive en estas historias de rescate y también de las personas que no lograron sobrevivir. Había, en algunos medios hoy, se escuchaban algunas críticas de los familiares diciendo, nos falta información. Claro, esa información no está. Lo que domina la escena es la angustia de esperar. Decía hoy un familiar, prefiero saber que ya está. Pero no, todavía no se sabe. ¿Durante cuánto tiempo, mientras se escuche algo, por cuánto tiempo van a mantener la búsqueda de sobrevivientes sin tratar de que eso se desmorone y que probablemente alguien que esté abajo con vida la pierda en ese movimiento? ¿Cuánto tiempo, Enrique? ¿Qué? Exacto, Rodolfo. Me parece que esa pregunta es clave, se la hicimos al alcalde de Surfside el día de hoy. Él dice, el tiempo que sea necesario, mientras tengamos la mínima esperanza de encontrar alguna persona viva en los escombros, vamos a continuar con las operaciones de búsqueda y rescate. Vamos a hacerlo con el cuidado que requiere la integridad de nuestros rescatistas, de bomberos, de paramédicos, de especialistas en este tipo de emergencias. Pero la idea es continuar hasta que se pierda cualquier esperanza y eso es lo que los familiares a lo que se aferran, a la mínima esperanza, a un milagro como hemos visto en otros casos. Yo que soy mexicano y que estamos desafortunadamente acostumbrados a este tipo de imágenes, hemos visto que después de días han encontrado sobrevivientes en estas bolsas de vida que se forman entre el concreto, torcido, el metal y que muchas veces son los milagros que todos esperamos. Nos decía el alcalde finalmente, tenemos todos los recursos que necesitamos, tenemos toda la ayuda y la solidaridad que necesitamos, lo que nos hacen falta son buenas noticias. Estaba pensando, Enrique, antes de pasar a una imagen que tenemos del colapso, estaba pensando que hay una historia que ejemplifica las dos orillas de este drama. El chico que se rescató ayer con vida y que la primera identificada sin vida ha sido justamente su madre. Esa historia muestra de alguna manera las dos caras de esta tragedia. Por supuesto, este chico de 10 años que fue encontrado por algunas de las personas que caminaban por la zona inmediatamente después del derrumbe, todavía en sus pijamas, en su ropa de dormir, muy cerca de su cama, al lado de su colchón, lo que nos también permite entender mejor lo que debieron haber experimentado los damnificados dormidos a la mitad de la noche, una y media, dos de la mañana, y se da este colapso. Y lo primero que les preguntó el chico a sus rescatistas fue, ¿dónde está mi mamá? Yo estaba con ella, pero no la veo por aquí. Y desafortunadamente conocemos hoy el desenlace trágico de esa historia. Vamos a ver una imagen junto a Enrique del antes y después. Este es el edificio de lujo. Fíjate, antes y después. Nos da una dimensión absoluta del tamaño enorme de concreto que hay en lo que vos ves algunos metros nada más. Y decís, ¿qué hay acá? Bueno, hay todo eso. Todos esos pisos que cayeron, según la imagen y el video, en dos tandas de casos segundos una de otra, está todo este edificio. Todos estos pisos de un edificio de lujo de 40 años, de aquella Miami, de aquel lujo de Miami, de aquella Miami de los 80. Ahí, en todo eso, buscan. Y la pregunta es, ¿qué falla hizo que se convirtiera en escombros, en pocos minutos, este edificio, las Champlain Towers, y que haya sido lo suficientemente fuerte como para generar este movimiento que parece de esos movimientos orquestados, de implosiones organizadas con explosivos, y sin embargo no lo es? Escuchaba, Enrique, que se habla de una investigación que contempla la erosión tanto del metal como del concreto en la base del edificio. Por supuesto, se ha enfocado la atención en lo que ocurre arriba de la superficie, es decir, en la integridad estructural de esta estructura, de este edificio. Pero también hay factores debajo del suelo, la erosión y los cambios que se han presentado en esta zona, precisamente tan vulnerable a los efectos del cambio climático como lo es Miami, una ciudad que ha sufrido un aumento considerable del nivel del mar y que también ha visto cómo se han erosionado sus playas, lo que lleva a obligar una revisión de lo que está ocurriendo en el subsuelo, no solamente por este edificio Chample, sino por lo que puede ocurrir, y van a ver un poco de ruido ahora, pero se trata de maquinaria pesada que han tratado de ir llevando hasta el lugar del derrumbe para drenar el agua que vemos en la que estaban trabajando los rescatistas y también para remover escomos. ¿Cuánto personal está trabajando? Tengo la seguridad, en ese lugar que decías que hay mucha comunidad judía, también hay muchos argentinos, muchísimos argentinos, de hecho ayer lo decíamos, de 99 desaparecidos, 9 eran compatriotas para tener una idea, el 10% de argentinos. La solidaridad, cuentan, ha sido tremenda, que han dicho, ya está, no traigan más agua, tenemos suficiente. Todo el mundo ha reaccionado, Enrique, a ir a ayudar de la manera que pudiese. Sí, las calles están llenas de gente que trae eso, justamente agua, víveres, cualquier tipo de donación con la que quieren hacer sentir esa solidaridad a la que te refieres, Rodolfo, y que ha sido muy real y muy palpable desde las primeras horas de esta emergencia. en cuanto a la cantidad de rescatistas, bueno, no solamente es cantidad, sino diría yo también calidad, se trata de muchos de los más experimentados bomberos, rescatistas, paramédicos, que no solamente tienen experiencia en esta zona de Miami-Dade, sino que han viajado alrededor del mundo justamente para brindar su talento y su conocimiento en situaciones similares, y están rotándose en turnos de 15 a 20 minutos para disminuir el riesgo y también para disminuir la vulnerabilidad de las condiciones que narrábamos ya al inicio de la transmisión en las que están operando. ¿Qué te ha impactado más entre los relatos de los sobrevivientes, Enrique? Porque debe ser cada uno una historia de pánico y de redención en sí mismo. Me parece, Cristina, que el shock de que algo que parecía imposible sucediera después del año y medio que todos hemos experimentado, de alguna u otra forma todos hemos experimentado algo de adversidad, mucha gente que había sobrevivido a la pandemia, que parecía estar celebrando una reapertura, un reinicio a su vida como la conocíamos en la normalidad, y que ahora en medio de la noche mientras se encontraban dormidos abrieron una puerta y al otro lado había un abismo de escombro y de caos. Totalmente. Hoy una prueba de eso, mientras observamos, vamos a observar algunas imágenes en vivo, es que ya no había obligatoriedad de barbijos y hoy fueron repartidos barbijos en el 95 a los periodistas por el humo. Ellos usan barbijos por el humo, los incendios, los supuestos materiales que puede haber ahí abajo. que se convirtieron allí en polvo. ¿Sabés qué? Tomando esta descripción que hacía Enrique acerca de que de pronto abrieron una puerta de sus casas y se encontraron con un abismo, ayer teníamos y mientras vemos cómo caminan con un cuidado como si anduvieran entre algodones los rescatistas. Esto es imposible no recordar a la AMIA, ¿no? No, tremendo, tremendo. Pero ayer pensaba en esa habitación que quedó cortada de cuajo y que veíamos una cama doble, una cucheta que había quedado al borde del abismo, que seguramente había alguien durmiendo allí en ese momento cuando todo se convirtió en un precipicio para los habitantes de cada departamento. Esto es sonido real. ¿Podemos subirlo? En parte se pide que todo el mundo se aleje y se generan barricadas de cientos de metros porque el silencio es la posibilidad absoluta de encontrar vida. Se presupone que quien está abajo o grita en las primeras horas con energía o empieza a golpear. Es como si tenés un hierro y empezás a golpearlo. Todas esas señales deben ser escuchadas. Es la única manera de comunicarse. Y para llegar a lo que recién nos describía nuestro compañero Enrique Acevedo de BiacomCBS, los bolsos o las burbujas de vida que puede haber en la estructura, que es lo que no se sabe más allá de observar una montaña de concreto convertido en ruinas, puede haber espacios donde alguien haya quedado con vida y eso es lo que ahora se está buscando contra reloj porque en este momento el tiempo cada minuto es el peor enemigo. Es como saquen piedra con piedra, piedra por piedra. No hay ninguna máquina en el lugar donde los hombres observalo. Esa es una cadena humana, piedra por piedra, pequeños, pedazos, no pueden mover con una máquina fuerte porque todo se puede caer y si hay vida debajo esa posibilidad y esa burbuja se destruiría. Enrique Acevedo, lograste posicionarte con otra perspectiva, ¿nos querés contar qué es lo que estamos observando ahora? Cristina, queríamos acercarnos a lo más posible a la zona del derrumbe, desafortunadamente, porque estructuras similares, incluso de los mismos desarrolladores con el mismo nombre de este edificio Champlain se encuentran en donde estamos. La policía tiene acordonada la zona, pero solamente mostrarles un poco cómo el humo por momentos viste completamente el edificio y pues ni siquiera permite por momentos ver la fachada que sobrevivió el colapso. Así que... Se observa, se observa, Enrique. ...que ha sido para los rescatistas operar en estas... Justo, Rodolfo, en esas circunstancias y pensar que si hay personas todavía con vida debajo de estos escombros, pues la situación del tiempo, la lluvia y por supuesto este humo no están contribuyendo a un mejor resultado. Hoy los rescatistas más allá de este panorama desolador y complicado para el trabajo manifestaron tener todavía alguna esperanza de encontrar sobrevivientes. ¿Cuáles son los argumentos a los que atribuís esto? ¿Tal vez tenga que ver con lo que están rastreando con radares? Sí, justamente hablábamos con algunos rescatistas cuando hacían cambio de turno, Cristina, y le preguntábamos exactamente eso. Cuando hablan de esperanza ¿a qué se referían concretamente? Y se referían a contactos en sonar. Puede ser un sonido de un reloj, las manecillas de un reloj de muñeca personal, así de exacta es la tecnología. Puede ser alguien tratando de golpear una piedra para hacer ruido, para hacer un acto de presencia, o puede ser alguien pidiendo ayuda, pero lo que nos dicen es que todavía han tenido esas señales de vida y hasta que no dejen de tenerlas van a continuar en la búsqueda de rescate. O sea, perdón, o sea, Enrique, que tal vez están guiando el lugar donde trabajan de acuerdo a esos registros de sonido, o sea, que están donde los vemos ahora porque percibieron allí algún rastro de posible sobrevida. Dos cosas, me parece, uno es las oportunidades estructurales de poder entrar a través de la zona en donde trabajan, es decir, con los ingenieros civiles, con los ingenieros en estructuras, detectan por dónde pueden entrar sin causar mayores derrumbes, y segundo, que esté cerca de donde están detectando estos contactos. Enrique, aguardanos un segundo, ya volvemos.